En la escena donde digamos que la lanzadera tiene que salir de la nave nodriza, en principio habíamos pensado hacer pues como una nave en miniatura y entonces rodar la escena así, porque la nave nodriza pues la representamos al principio de la película como esa especie de artefacto luminoso que da vueltas por el espacio, entonces que era un bolígrafo, de estos comprados los chinos, pero bueno ya vale, entonces una manera era hacer esta especie de nave en miniatura que salía de la nave nodriza y se desplazaba, pero claro los movimientos eran muy erráticos y no funcionaba, la idea no funcionaba, se podía hacer pero no funcionaba, había que hacer en todo caso otro modelo a una escala mayor y olvidarnos de ese palo de luz que representa la nave nodriza y representar solo una parte de la nave, como veremos a continuación, que al final fue la decisión final que adoptamos. Bueno pues ahora os voy a mostrar a ver si lo puedo enseñar a cámara, este digamos fijaros es el prototipo, el prototipo de nave que es la que aparece finalmente en la película y entonces dentro de esta nave, claro tenía que haber pues una patuca en miniatura que ahora si cortas un momento la sacaré y la mostraré a cámara. Nos costó mucho, hicimos un casting por Trapis buscando, pedíamos a alguien con cierto parecido a patuca, pero que no mida más de unos 7 centímetros como máximo, hasta que al final apareció ella. Hola, 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 a ver te quitaremos el casco para que se vea, un momento, vamos a quitarle el casco, a ver, podremos, si no, lo que pasa es que ahora, un momento eh, ya está, que lleva el gorro ella, bueno tiene así una carica también, el mismo color de ojos que tengo yo, entonces le pusimos un, le, te pin, te mandamos la peluquería, ¿verdad? a teñirte el pelo, sí, y fijaros a ver si le hicimos un traje parecido, digamos un traje a escala y bueno y el total metida en la nave solo era un segundo, tampoco se iba a notar tanto, ¿verdad? no creo yo que nadie había apreciado la diferencia, pues bueno, esta es mi clon, el clon de patuca flor, en pequeñito, ala, así que si alguna vez escucháis que me he encogido, no es cierto, ¿verdad? ¡No! Bueno, venga, ala, fíjate si es pequeña que ni quiso salir en los créditos, bueno, cada cual a lo suyo. ahora estoy revisando los vídeos del making of voy a poner alguno de estos, los voy a incluir bueno, ya supongo que una vez os haya explicado como se han hecho las cosas cuando veis la película lo mismo os hace gracia de ver como se ha hecho y tal, pues eso bueno, ahora iba a realizar el montaje de los vídeos para el making of y me estaba dando cuenta de que una de las partes que faltaba explicar era el tema del rodaje en exteriores el tema del rodaje en exteriores lo realicé con la ayuda de bueno, ya lo veréis en los créditos de otro cámara que se llama Juan, Juan si me estás viendo hola, muchas gracias por colaborar en este proyecto y bueno, y decirte que a pesar de tus broncas conseguí meterme en el encuadre lo digo con mucho cariño y bueno, los exteriores pues tuvimos que escoger un lugar que diera una apariencia como onírica dado que esta película ha sido hecha con una cámara de fotos en su posición de vídeo pues no podíamos filmar escenas nocturnas porque esta cámara no ofrece esta posibilidad entonces no podíamos filmar en un paisaje que se viera el cielo estrellado que para mí hubiera sido lo más de lo más vamos así que dijimos bueno, pues vamos a filmar aunque se vea como si fuera un fondo como si estuviéramos en una especie de cueva del planeta y que dé esa sensación de estar en un lugar extraño en un lugar distinto de hecho donde rodamos los exteriores ya es de por sí un lugar mágico y distinto ya que esto lo rodamos en la montaña de Montserrat que es una de las montañas mágicas por excelencia y fueron las primeras escenas que rodamos y tuvimos que subir la montaña con todo el equipo que fue, vamos una operación alucinante con el traje los trípodes todo hasta arriba hasta encontrar el emplazamiento debo decir que como el audio está montado después no se oye lo que en realidad se escuchaba allí porque pasaba gente nos veía filmando e incluso me acuerdo que pasó un grupo de japoneses y empezaron a tirar fotografías y no sé lo mismo soy famosa en Japón y no lo sé pues sí me hizo mucha gracia fue muy divertido hacía mucho frío hacía un frío horroroso hacía sol pero un frío terrible terrible suerte que yo como iba con mi traje presurizado pues mira había ratos que no me enteraba tanto pero fue muy cansado muy cansado fueron muchas tomas en el cochecito ese para desplazarse que si en algunas como el terreno era muy abrupto pues claro yo no dominaba aquello y en algunas tuve algún que otro accidente pero bueno no pasó nada grave la sangre no llegó al río o sea que pudimos seguir la película y bueno esto era lo que faltaba decir con respecto a los estrellos entonces lo que hicimos en la película fue darle un matiz o sea quitarle lo que es el color darle un matiz azulado para que tuviera ese aspecto más frío más metálico de encontrarse en un mundo extraño en un mundo en el que no sabemos lo que vamos a encontrarnos para darle esa apariencia de misterio de miedo y que va a pasar aquí y que no va a pasar pues ya está ya lo he dicho bueno la verdad es que estas máquinas han traído bastantes problemas porque es muy difícil hacer que vayan por donde tú quieres que vayan y tuvimos que rodar montones de escenas porque teníamos lo que es el pasillo de la nave el recorrido y queríamos que fuera hasta el final para luego girar pero es que no había manera rodamos como 10 o 15 escenas en un lado se daba de bruces con esta pared en el otro con esta otra y no había manera de hacer que las máquinas que los androides fueran a donde tenían que ir tuvimos que hacer una especie de trucos de empalmes con la cámara para que se viera que el robot este por ejemplo llega al final del pasillo y luego da la vuelta este bueno todavía pero el otro traer el otro ay mira que se desvía ve que no te vaya a caer ven para acá ven para acá ven con mamá bueno este es el uno de los prototipos de los dos androides que salen que nos cedieron la tasa para esta película desde aquí doy las gracias a la tasa porque se han portado estupendamente con nosotros nos han facilitado todo tipo de información y nos han cedido estos juguetitos magníficos que son prototipos este especialmente aún se le mueven las patitas este específicamente era el que en la película se llama androides socrates z10 es un homenaje a los filósofos griegos también porque no que son uno de los grandes cuestionadores del universo y todo eso bueno sin ninguna otra trascendencia le pusimos en realidad le pusimos Sócrates porque era un nombre que nos sonaba bien nos sonaba bien para un androide y nos pareció adecuado y al otro androide le pusimos Hermes este sí que ya tenía más motivación era porque como es el proyecto es trimejisto y por eso le ponemos Hermes Hermes trimejisto bueno imposible dejémoslo estar que si no aún lo romperemos y hay que devolverlo bueno lo más difícil fue pues lo que he explicado antes con el otro androide con Hermes lo más difícil era eso conseguir que fueran por una línea porque no son teledirigidos entonces van con unos mecanismos bueno ahora no voy a entrar en tecnicismos y entonces eso era lo más complicado pero bueno en toda película de ciencia ficción que se precie tiene que haber como mínimo un androide si no ya no es ciencia ficción ¿eh? bueno pues creo que eso es todo ¿eh? no sé no sé si montaré alguna otra escena Thomas Falser ya veremos ya veremos de momento eso es todo y bueno una cosa muchas gracias muchas gracias a todos los youtuberos que ven nuestro canal ¿eh? esta película en parte se ha hecho gracias a ver esa esa afición que tienen ustedes por torturarse con nuestras películas entonces hemos querido hacer esto pues para homenajearles ¿eh? muchas gracias a todos los que nos ven ya sea nuestro canal a través de Facebook etcétera yo cuando una persona me comenta o que se ha divertido o que le ha gustado o que ha disfrutado viendo alguna de mis filmaciones aunque sea la más tonta no importa pues francamente eso es impagable eso va a mi corazoncito de trapo y es una riqueza que no se puede abarcar de lo bien que le sienta una muñeca oír esas palabras de un ser humano con frufru y nos vemos en mi próximo proyecto que no voy a desvelar jeje bueno no este making no estaría completo si nos hablará de nuestro alien que es tan modesto que no quiso ni salir a los créditos Plutti ven para acá ven 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 un momentito hombre no seas tímido hola este es Plutti Plutti es de Plutón por eso le llamamos Plutti hola no es un alien de pocas palabras él en realidad la tierra no es muy conocido pero en Plutón es un artista de gran renombre y de mucho caché y ha querido venir aquí a hacer esta película de manera generosa y ni siquiera he tenido figuras en los créditos ¿por qué eso Plutti? no sé y ya os he dicho que es un alien de pocas palabras bueno Plutti te puedes ir me da un besito uy estos besitos plutonianos me ponen loca jeje adiós Plutti que te lo pases bien venga hasta luego ya está era el tema los aliens no os voy a aclarar nada más lo demás le dais al coco y a ver qué os parece venga hasta luego bueno y en esta película la computadora de la nave que se llama Hula y sin duda alguna tiene mucha importancia aunque no voy a desvelar nada de su comportamiento ni de su actitud y de lo que supone para el argumento porque si no desvelaría gran parte del misterio de esta película y entonces escogimos pues escogimos un diseño que de ellos se encargó la empresa Ixor S.A. que colaboró con nosotros y el diseño que nos hizo fue un diseño bastante simple donde había el fondo del espacio a ver si lo podemos poner en grande así ahora me veo yo reflejada bueno donde había el fondo del espacio y después en la lanzadera pues utilizamos la misma maqueta pero cambiamos colocándola me lo puedes pasar un momento ahí muy bien utilizamos el mismo diseño pero colocando esto aquí conforme estaba en el ordenador de la lanzadera y ya está no tiene más misterio después después cuando bueno iba a explicar más cosas pero es que no puedo vamos los otros efectos computacionales y todo ese tipo de cosas los hice empleando el Windows Media aprovechando eso aprovechando el que el reproductor te ofrece una serie de imágenes cuando reproduces una música concreta pues filmé los efectos que me parecieron más adecuados y utilicé para ello reproduje reproduje el audio de la computadora para que esos dibujos esos gráficos que generaba el audio fueran siquiera el máximo la tonalidad del audio que estaba sonando en ese momento no sé si se ha entendido algo pero me es igual es que lo que respecta a los computadores no puedo explicar mucho para no estropear el argumento ¿vale? pues bien esto está nada más decir eso sí que el diseño pues es de XORSAC que ha colaborado con nosotros y que bueno han sido también quienes han hecho el diseño de toda la estética de la nave toda la estética de Star Trap los trajes todo 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 eso sí siguiendo siempre mis indicaciones hemos estado en completa en comunicación constante yo les daba unas ideas y enseguida sabían captar precisamente que es lo que quería bueno pues ya está que tenemos que hacer mucho más capullo aquí tengo un hambre tengo un hambre mira tengo listas las tripas mía si lo supieras mira que reflejo más bonito se ve en el campo mira que chulita pasada mira es como si estuviera flotando ahora me voy y luego vuelvo y luego vuelvo yo voy a volar mi planita de gracia esta puta mira lo que me han mandado yo tenía un plan que tenía que volar este planita porque era peligroso yo que sabía que estaba todo aquí de gracia carga nuclear para que peste más deprisa porque no pasa nada que si solo está así si solo está tú y ya te llevo la nave asqueroso pero por qué por qué estas asitas por qué estás enfadado tocando botoncitas para aquí para allá y ahora ya aquí están los enganches y ya tengo la carga ahora le pido instrucción al ordenador central a ver que me verifique las coordenadas estas las puñetas esas en la mandanga para que yo coloque la carga en su sitio me dice si, si pues vale voy a colocarla entonces ando con la velocidad que me permite la ley de la gravedad acción ahora no arranca que miedo que miedo acción acción no sé yo de momento estoy aquí tocando la consola en el diálogo lo que decíais Julay comprueba las mediciones que te mando comprueba las mediciones que te envío Julay Julay te mando unas mediciones no sé qué no sé cuánto y yo lo hacía así con esta manita yo con la otra también y ahora voy a decir mi nudo se va mecanografía que te cagas toma te envío esto ala ya tiene plano porque esto lo otro y lo demás allá y bla 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 y no sé cuánto pues esto ala ya no sé qué decir que le pegó lente a lente ala así a ver repite eso es que me estás queriendo decir que todo lo que me ha firmado en esta cámara no ha servido a una mierda porque no te acordabas de cómo iba el menú